Bueno, hoy vamos a charlar un ratito sobre economía, partiendo siempre de qué es lo que Perón plantea, y cuáles son las sentencias de Perón, ¿cierto? Perón dice que la economía tiene cuatro fases, producción, que tiene que ver con aquello que extraemos de la naturaleza, transformación, que es la producción de valor agregado, distribución y consumo. Esto, o sea que en este esquema no hay inversor, digo, es el Cafiero Antonio, escribe, nosotros les hablamos de economía, ellos nos contestan con finanzas, Perón dice, la política es algo serio como para dejarla en manos de políticos profesionales, y dice, yo pude resolver, si se quiere, de manera sencilla, el problema de la Argentina porque tengo la suerte de no ser economista. A partir de esto yo les pido que hagan el ensayo, que hablen con cualquier economista y le pregunten cómo se resuelve el problema de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque voy a explicar cómo Perón resolvió, efectivamente, de manera sencilla, el problema argentino. Primero de todo, Perón dice que para repartir la riqueza primero hay que crearla. Por lo tanto, la primera decisión que tomó Perón es convertir a la Argentina pastoril, una sociedad productivamente atrasada, en una sociedad productivamente adelantada. En ese momento, las sociedades adelantadas eran las sociedades industriales. Inclusive acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra, el foco, el centro de la guerra fue una guerra industrial por los mercados, ¿cierto? Entonces, ese es el primer tema. La construcción, sacar a una sociedad productivamente atrasada y convertirla en una ciudad productivamente adelantada. ¿Cómo lo hizo? Bueno, armó el Consejo de Postguerra, el Consejo de Postguerra viajó a Europa, en Europa vio cuáles eran los modelos de sociedad fabril que les parecían más interesantes, más accesibles, y entendieron que era el modelo británico, el modelo inglés, y sobre esa base se empezó a industrializar la Argentina. Se hizo a través de planes quinquenales, una etapa de industria liviana, otra etapa de industria apresada, y cuando, ¿cómo se...? Para desarrollar la economía, si el país es soberano, no hace falta... Primero no hace falta inversor, ¿cierto? Porque en realidad, para mover la economía, vos lo único que tenés que tener es los billetes, la plata con la que se mueve la economía interna. Entonces, emitió la gran inversión, el gran desarrollo industrial, se hizo todo con créditos, al que iba a pedir un crédito con un plan industrial o comercial, se le daba, y simultáneamente, se impidió la apropiación especulativa, se impidió que solamente... que la usura, se impidió que... con dinero, se gane dinero. Se cerró la... todo lo que son las formas de apropiación parasitaria de la riqueza. ¿Cómo se puede... cómo se obtiene dinero sin hacer nada? Desde el dinero. Entonces, este es el primer... el primer aspecto. ¿Por qué? En la economía justicialista, no hay posibilidad de especular con el dinero. Si uno tiene capital, la forma de hacer rendir al capital, es poniéndolo a trabajar. El capital tiene que ser capital industrial, capital productivo, capital comercial. Capital de comercial, capital de distribución, de la fase distributiva, capital de... Bueno, entonces digo, esta es la forma legítima de ganar dinero porque el objetivo social del justicialismo es la transformación social, la incorporación de todos al proceso productivo y al proceso educativo. porque no solamente una sociedad adelantada se hace haciendo lo nuevo, sino se hace produciendo conocimiento. Por eso estuvo la Comisión Nacional de Energía Atómica, por eso la Universidad Obrera, es decir, un sistema... La Argentina justicialista era una sociedad productivamente adelantada, en conocimiento adelantado y lo principal, una sociedad soberana. La economía no es una ciencia, la economía es una política y esta es la política justicialista. Además está escrita la economía social justicialista, que es la parte medular, la función social del capital, todo en función social. Por lo tanto, es central empezar a revisar estas cosas, no solamente por nosotros, por lo que tenemos que resolver, ¿cierto? Porque Perón, una de las primeras cosas que hizo fue recuperar lo que se había extranjerizado. Porque si está en el territorio argentino, se desarrolló con el trabajo de los argentinos, aunque esté en propiedad extranjera, es algo que fue extranjerizado, no es del extranjero. Hemos sido saqueados. No es cierto todo lo que es la economía capitalista, que ya vamos a avanzar sobre eso, vamos a explicar también qué es esto que es tan insustentable. Por lo tanto, el primer aspecto es entender que la economía no es, no fue, ni será una ciencia. La ciencia es la política y lo que existe es una aplicación de políticas. El tema es que, como el peronismo, el actor principal del peronismo es el pueblo y del otro lado, el interés contrario es el antipueblo. ¿Cierto? Cuando todo lo que hacemos en nuestra formación es una formación colonial clasista, ninguna de las definiciones están planteadas desde pueblo, los desposeídos, pueblo todo, los desposeídos, todo eso incorporado al proceso productivo, a la riqueza y con los derechos y amparando todas las insuficiencias que tiene el desposeído. Entonces, este es el tema, el plano que creo que tenemos que empezar a hablar justamente porque estamos en una situación donde pareciera que no hay alternativa al capitalismo ni al comunismo y en realidad nosotros tenemos una responsabilidad no solamente con nuestro pueblo, con nuestra región y con el mundo porque hemos desarrollado un sistema que fue la solución de todo esto. Bueno, por hoy es una presentación sencilla que espero que sea así como dijo Perón sencillo, lo resolví de manera simple porque tengo la suerte de no ser economista. Perón 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 Gracias.